¿Cómo poder formar un grupo, una asociación, en este caso de futbolistas, buscando el pro del deporte, en este caso del fútbol guatemalteco? No es que no estemos organizados, este es el tema de que estamos tratando de encaminar algo para que la gente que vaya retirándose y les guste el tema de la asociación, que sigan el camino que han emprendido Carlos Figueroa, Luis Swisher, Freddy Thompson, y son como jugadores activos. Nosotros, nos ha costado obviamente, nos ha costado reunirnos, cada quien tiene un horario diferente, pero las intenciones están, o sea, nosotros hemos hecho cosas importantes, hemos ganado casos, no se han hecho público, pero lo que es esencial acá y realmente quiero nuevamente aprovechar los medios, es mandar el mensaje que nosotros no somos una amenaza, porque yo creo que la dirigencia de los equipos de fútbol nos ven como un peligro. La Federación de Fútbol, yo me he sentado a platicar con el presidente Brian Jiménez, no tiene todavía el concepto muy abierto de lo que es una asociación de futbolistas, y creo que nosotros podemos aportar muchísimo como futbolistas. El tema de violencia en estadios, el tema de salario sin cobrar, todo ese tipo, hay un reglamento, hay un reglamento donde dice, a tantos meses sin cobrar, los equipos tienen que perder puntos. Que se aplique o no se aplique, o que se aplique a medias, eso es lo que hay que ir tratando de ir arreglándolo, pero nosotros vamos a seguir trabajando, aún estando activos, cuando se dé el momento de retirarnos, como le tocó al licenciado Gonzalo Romero, él va a seguir también acá, él tiene un poquito más de tiempo que nosotros que estamos aún activos, pero la junta directiva está organizada, hemos tratado de hacer nuestro esfuerzo para llevar esto adelante, para traer a la asamblea de FIF, pero que como repito, esto es algo que realmente nos llena de orgullo, y para todos nuestros afiliados. Yo creo que de acá para adelante vamos a tener 100% los afiliados, y van a ver los beneficios que pueden tener a corto, a mediano, a largo plazo. El tema de que hay jugadores que cobran, y hay jugadores que no cobran, cómo hacer para arreglar todo ese tipo de cosas, lo vamos a ir manejando con ejemplos que han puesto en Uruguay, con ejemplos que han hecho en Argentina, todo ese tipo de cosas lo podemos manejar a nuestro nivel. Nosotros no somos una liga de fútbol tan reconocida a nivel América, a nivel del mundo, pero a nivel del continente, como la es la Uruguay y la Argentina, que si paga el fútbol es algo que hunde al país. Nosotros estamos tratando de agotar todas las vías posibles para no llegar a eso, pero vamos a trabajar por el pro del figurista guatemalteco siempre. Así que yo no sé si quieren aportar algo, licenciado. ¿Quieren aportar algo? Sí, Juanito también comentó acerca de los beneficios. En realidad, parte de los beneficios es estar organizados, para velar por los derechos de cada uno de los agremiados o afiliados en este caso. Quiero comentarles que, si bien es cierto, muchas personas consideran que es relativamente poco, nosotros generamos una estructura legal, primero, ha crecido a ser una estructura administrativa, tal cual la presentamos el día de hoy, y hemos tenido algunos beneficios en pro de los derechos de los jugadores. Obviamente estamos teniendo muchas necesidades y estamos atendiendo cada una de ellas. Hoy podemos decir que en el programa 90.0 ha sido un trabajo conjunto del Viceministerio de Gobernación en el tema de la prevención de la violencia y el delito, y hemos encontrado un apoyo importante para eso. Nosotros estamos trabajando de manera conjunta también con marcas comerciales para brindarle un apoyo de desarrollo también a nuestros afiliados y a sus familias. Entonces, este es un proceso que viene de años y que vamos ganando fuerza de a poco y que seguramente esta cobertura que ustedes le dan hoy a esta conferencia de la prensa y en la asamblea que va a ser en el mes de abril, le van a dar todavía un plus al desarrollo que nosotros estamos buscando y que hemos ido ganando tanto dentro de la organización acá en Guatemala como en FICRO, que es a nivel mundial. Carlos, ya como todo ya tomó, perdón.